Vamos Emelo, vamos Emelo. Mira ya, Grimer me ayudó ahí. Ayudó. Hace un poco del tema, del highlight que habíamos dado sobre la Juca. Pero hay un video ahí que lo tiene la querida Joana, sobre... Ellos elevarán una acción constitucional sobre la ley que prohíbe la Juca. Un amparo, Emelo. Los dueños, un amparo. Mira lo que dice el abogado John Garrido. Vamos a ver. ...de inconstitucionalidad en esta semana a ser depositada por el Tribunal Constitucional. Y sí, estamos de acuerdo con las reformas. De hecho, la asociación también tiene la opción de presentar un proyecto de ley al país respecto a la modificación de esta ley. Pero en principio, el punto aquí es presentar la acción de inconstitucionalidad. Bien, Emelo. Vamos a ponerle a John que llame mañana. Sí, lo que pasa es... Mira, lo que yo quiero lograr, Grimer, es que esta ley sea igual en totalidad con la ley del tabaco, que sea igualitaria. Bien, continuamos. Gracias, Chanti. Bueno, señores, no sé si... Sí, porque tú siempre me traes. No sé si Omega, tal vez, Antonio Pires, no se presente a la citación del proceso legal que va a iniciar contra... Bueno, que el ex pianista de él le inició. Sí, de un millón doscientos noventa mil. Porque en este preciso momento, Antonio Pires se encuentra con el cantante estadounidense, A.C.O. Así que, bueno, parece que si viene una producción hollywoodense, diría yo. Entonces, este tema de Jóvilus, como dijo él el otro día, que se viralizó con ese término, al parecer, realmente era que iba a hacer ese trabajo ya con carácter internacional. Así que le deseamos mucha suerte a Omega y que también en este proceso legal pueda salir airoso, porque ya sabemos que sí iba a Jóvilus, como dijo él mismo, no a Hollywood. Bueno, señores, hemos estado hablando durante todo el programa de una figura, de mi compadre Toño Rosario. Tuve la oportunidad, mi compadre, mi compadre desde hace mucho tiempo y mi ahijado Villalona. He visto, señores, miren, eso fue en una boda, el pasado fin de semana, y ahí la atracción, sin lugar a equívoco, fue Toño Rosario. Pero hay algo más que yo siempre he dicho sobre el compadre Toño Rosario. Toño es uno de los artistas que mejor se mercadea en cuanto a su indumentaria, en cuanto a su físico, en cuanto a su trabajo, a su swing. El caso que es compatible con mi ahijado Fernando Villalona, que nunca en la vida ha subido a un escenario desaliñado, un feo rojo. Siempre en condiciones. Siempre en condiciones. Miren, miren ese ejemplo que hay que seguir. Toño y Fernando. Dos figuras del merengue. Antes de que tú entres a Aridio, déjame decir, yo no sé si tú sabías que Doblete y el Kro se separaron, porque para mí estaba separado desde hace tiempo. ¿Y desde cuándo? Quiero hablar en ese tenor, ese es mi tema. Ellos estaban juntos. No, pero tú hiciste la verdad de Aridio también, o sea que no. Sí, pero el tema mío de aquí era ese. Miren, yo puedo hacer diez verdad de Aridio. Dale vieja, miren. Dale vieja, dale. Realmente cuando digo que el líder del género urbano en la República Dominicana en estos momentos es el Alfa, yo sé por qué lo digo. Conozco el corazón de ese muchacho, sé que es muy bueno. El Alfa es bueno. Es muy bueno, el Alfa es muy bueno. Un gran ser humano. Y el Alfa ha hecho el anuncio de que va a volver a unir a Doblete y al Kro de nuevo. ¿Cómo así? ¿Colaboración? Sí, sí, sí. Él los va a volver a unir y va a apoyar ese proyecto porque él cree en ellos y él dice que los proyectos como ese no deben morir dentro de la música urbana. Entonces eso es lo que te dice y ese es el papel de un líder realmente. Pero una pregunta, ¿qué fue lo que pasó con ellos, Aridio? Ellos se dividieron. ¿No tienen cuarto? Se dividieron. No hay dinero. No hay dinero. Ah, porque estaban jugando. Hay uno que está desencantado y el otro dice que va a seguir. No hay cuarto. El billete es lo que falta ahí. El billete es lo que falta. A un amigo muy especial que es Juan Santos, que es un bachatero, Nobel bachatero de República Dominicana que tiene una propuesta distinta. Así que saludos para nuestro querido amigo Juan Santos. ¿Quién es? Y que mañana nosotros pues estaremos hablando de manera extensa de él. Pero ay, mi madre, lo que ha pasado aquí. ¿Quién pasó? ¿Quién pasó aquí? Dame la mujer del medio. Dígaselo, Julio. Dame, dame. No, de la mujer del medio voy a hablar mañana porque no hay tiempo. Claro que hay tiempo, hay dos minutos, mi amor. Braulio. Ay, 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 ay. Ay, no. Se pasó, Braulio. Ay, no, Julio. Ay, no. Una señora viene. Se pasó, Braulio. Se pasó. Y va a hacerse un selfie con Braulio cantando en medio del escenario. Y vamos a ver en contexto qué fue lo que Braulio le dijo. ¿Qué le dijo? A chequeen aquí. Dale para atrás, Joana, por favor. Ay, Braulio. Ay, 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 ay. Se balancea ya al final. Abrir los ojos. Y que fuera queremos. Señora. ¿Quién está la mamá? Usted es lo mejor que el resto de la gente, por favor. Espírense. ¿Quién está bajando? Ay, ay, así sea. No, pero así no. Yo creo. La bajó. No, no, así no. La bajó. Mira, Braulio le pidió a la señora que por favor bajara. Yo, hay que entender. A los artistas. Sí, pero así no, Julio. No, no, pero perdón. Pero el artista tiene que aguantar todo a su parte. Esa señora vino de Guayabala. No, 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 pero perdón. Y el público que está ahí presente. Pero espérense, déjeme explicar. Está mal. Hay que respetar al público. Mira, perdóneme. Perdóneme, yo creo que quizás fue un poco duro por parte de Braulio. No, no, es la mejor. Déjame explicar esto para que podamos entenderlo. Quizás fue un poco duro de parte de Braulio actuar de esa manera frente a una fan, pero también el fan cuando está bebiendo tiene que tener autocontrol. Ajá. Y tú no tú sabes que ya está bebiendo. Mañana les digo, el show sigue saliendo para todos. Bueno, bueno.